Desde el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el Secretario de la Defensa estadounidense, estamos hablando de Luke Austin, se ha pronunciado en las últimas horas de este jueves acerca del reciente patrullaje conjunto que China y la potencia rusa han llevado a cabo en el espacio aéreo internacional cerca de las costas de Alaska. ¿Cuál fue la respuesta a esta fusión de patrullaje internacional militar entre estas dos potencias en el Pacífico? Pues bien, cito las palabras del jefe del Pentágono. Es la primera vez que hemos visto a estos países volar juntos de esa manera, afirmó el jefe del Pentágono, a la vez que aseguró que Washington no le sorprendió haber observado una cooperación entre aviones rusos y chinos. En este contexto, Austin también enfatizó que el vínculo entre estas dos potencias, China y Rusia, es una relación que siempre ha preocupado a Estados Unidos desde el principio y que siempre está en la mira de la OTAN. El jefe del Pentágono, Austin, agregó que los aviones se acercaron a unas 200 millas, es decir, 320 kilómetros de la costa estadounidense y no entraron en su espacio aéreo. Pero advierte lo siguiente, si vuelve a suceder, si hay algún tipo de desafío desde cualquier dirección, tengo plena confianza en que el NORCOM, el Comando Norte de Estados Unidos y el NORAD, que es el mando norteamericano de la defensa aeroespacial, están preparados y podrán interceptarlos, concluyó. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado este jueves que las fuerzas aéreas de Rusia y China llevaron a cabo patrullas sobre las aguas de los mares de Chukotka y Bering en la parte septentrional del Océano Pacífico. Las tripulaciones de ambos países, conformadas por aviones rusos de misiles estratégicos Tu-95MS y bombarderos estratégicos chinos Xian H-6K, resolvieron cuestiones de operación en todas las etapas de la patrulla aérea en la nueva zona de operaciones conjuntas, indicó el organismo. Los aviones rusos y chinos volaron juntos durante más de cinco horas en algunas etapas del recorrido. El grupo aéreo estuvo acompañado por casas de otros países. La cobertura aérea fue proporcionada por aviones Su-30CM y Su-35C de la Fuerza Aérea de Rusia. Durante el desempeño de sus tareas, las aeronaves de ambos países actuaron estrictamente de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional. No se cometieron violaciones del espacio aéreo de Estados extranjeros, destacó Defensa, haciendo hincapié en que la actividad se realizó en el marco de la aplicación del Plan de Cooperación Militar 2024 y que no iba dirigida contra terceros países. De otro lado, un Casasub-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se estrelló en las últimas horas de este sábado, en la provincia de Polgogrado, en el sur del país. Durante el vuelo de entrenamiento, según lo que está rezando el Ministerio de la Defensa de Rusia, los pilotos del avión se eyectaron antes del impacto y sus vidas no corren riesgo. Desde el Ministerio indicaron que la aeronave cayó fuera de las zonas pobladas y no provocó destrucción. De acuerdo con datos preliminares, habría sido un fallo técnico lo que habría provocado el siniestro de la aeronave. Noticias de última hora.